¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 Days to Die. Bueno hoy nos hemos levantado con niebla, nos ha salido niebla aquí a ver si puedo ver algo porque se ve poquísimo. Vale, lo que vamos a hacer hoy es ir al vendedor de la zona chunga, la zona que más odio en el juego. Me meto. He escuchado una avispa. Vale, con este tiempo pues no se ve apenas nada. Hacía tiempo que no me salía niebla en el juego. Bueno, vamos a coger pulmán. Me llevo unas cuantas cosas para venderlas porque de momento no estoy encontrando mapas del tesoro y estoy un poquito cortito de dinero. Así que vamos a tener que empezar a plantearnos en vender cosas. De momento lo que tengo son 39.000... ¡Eh! ¡Quieto parado! Que esta es la zona chunga y aquí no me meto yo... Vamos a ver. Veamos esto un momentito. Vale, hay que ir a la carretera, hay que ir allí. Hay que ir a esa carretera, seguirla todo recta, todo recto y para abajo. Pero antes vamos a matar a esta enfermera. A ver si tiene algo de... Ahí, de medicina. No tiene nada. Bueno, como veis, sigo yendo sin el lucero del alba. Yo todo valiente, todo hombre don. Así que... A ver si subimos esto, aunque ya os digo que yo prefiero mil veces el lucero del alba antes que el machete. De momento machete no he encontrado ninguno, ningún vendedor ha tenido ninguno nuevo, lo cual pues... Seguimos con el mismo machete que teníamos al principio cuando lo compramos, que fue de nivel 553. Pero poco a poco pues se me ha ido dañando y está por la mitad más o menos. Lo cual pues no... No lo quiero utilizar para no cargármelo. Bueno, vamos a seguir la carretera. Y una vez que sigamos la carretera todo recto, llegaremos al vendedor. Esto no sé si se habrá regenerado ya. Vale, todo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en todo lo que se me nega el perro! ¡Me cago! ¡Cómo no, tío! ¡Cómo no me ha tenido ya que pegar el bocado, tío! ¡Me cago la leche! ¡Ha sido pararme y ya vení los perros, tío! ¿En serio? ¡Ven aquí, chucho! ¡Ven aquí! ¡Anda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí valiente! ¡Ven aquí! ¡Déjate la huerta! Toma viento fresco. Vale, vienen dos enfermeras. A ver si las dos enfermeras me pueden traer algo con que esto de todas formas. Vamos a aprovecharlo. ¡Ven aquí enfermera! ¡Anda! Vale, aquí hay un drop, pero ha salido la... ¡Joder! La zona... Es la zona chunga, tío. Que por eso no me gusta el machete. El... Porque es muy corto, tío. Es muy corto de distancia, tío. Te tienes que acercar muchísimo. Vale. Nada, tío. No tienen nada, tío. ¿Pero qué les pasa a las enfermeras que no tenéis? ¡Nada! ¿Tú qué tienes? Vale. Ahora estoy lleno, tío. ¿En serio? Bueno, esto fuera. Y esto fuera. Vale. El drop ha caído. Vamos a mirar ese drop. El drop ha caído por acá. Ah, vale. Ha caído en zona verde. Vale. Luego a la vuelta lo cogeré. Vamos a ver... Porque hace ya unos cuantos... No sé si hace más de cinco días que fui a ese vendedor. Y... Y voy a ir a ver si por caso. Ya tiene un machete para combinarlo con el que tenemos y así poder usarlo. Ya os digo que... Que no me gusta, ¿vale? No me gusta el machete. Ya lo he probado. Se queda... No sé. Será porque... Obviamente todavía no lo tengo esto al máximo. Vale. No sé... Eh... Vamos a ver un momentito. Eh... Aquí. No lo he pasado. No lo he pasado. Vamos a mirarlo. Armas de hoja lo tengo en nivel 66. Eh... Chicos de los cuchillos ya lo tengo al máximo. Decapitador lo quiero subir, ¿vale? Eh... Incrementa la probabilidad de desmembrar o decapitar a un zombie con cada nivel usando un arma de hoja. También puedo usar... Me voy a usar un punto. Aquí. Porque como tengo 6. Y voy a dejar esos 5 puntitos para que me pase... Que sea de 5 en 5. Y por mucho que estoy usando el cuchillo, el machete, eso no... No sube, tío. Porque eso debería... Cada vez que pelas un enemigo... O lo matas con el cuchillo... Sube... Va subiendo eso. Y el perro, oye. El saltito que pega al perro. El saltito que pega al perro, oye. Eh... Cuidado, 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 cuidado. Vale, vale. Que aquí donde había un tesoro... Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. Caer en un hoyo de estos aremitos ahí. Otro perrito. Otro perrito. Piloto. Perrito, perrito. Vale. Creo que voy por el camino equivocado. Vale. Vamos a ver. Vamos a pelarlo. Y así aprovechamos. Vamos. Vamos a mirar bien el mapa. Vale. Voy a cerrar la puerta por aquí. Porque yo no sé si estaréis escuchando al copo. Pero yo lo estoy escuchando y me está volviendo loco. Vale. Sí, hay que seguir por aquí. Baja. Baja de la moto. Vamos a ir aquí. Unas gafas. Vamos a... Estas gafas se vuelvan al vendedor. Seguramente las querrá. ¿Hay algo más? Nada más. Vale. Hay que tener mucho cuidado con las minas. Que hasta en el filo de la carretera suelen haber minas. Hombre, un chucho. Eh, chucho. ¿Qué pasa contigo? Mira. Esto es una zona que no hemos venido aquí. Que lo malo que está, está lleno de perros. Vale, vale, vale. Viene un perro. Ahí había otro. Ahí había otro. Estoy escuchando a otro perro. Vamos a pelar este. ¡Ay! Y tanto que lo estoy escuchando. ¡Dos perros! ¡Dos perros en el camino! Me enseñaron que mi destino era morir y morir. Me cago en todo lo que se menea. Los putos perros, tío. Los odio, tío. Los odio. Los odio en el fuego, eh. Los odio, eh. Los odio, eh. En realidad me gustan, pero hasta cierto punto. Porque el coquito me tiene ya un poco frito. Vamos a ver, vamos a ver. Eh... De esto no puedo coger nada. ¡Hostia, la que me han dado los putos perros! ¿Habéis visto las de perros que han venido aquí en un momento, tío? Bueno, vamos a pelarlo y vamos a aprovechar todo. Porque todo esto va a ser para venderlo. Ahí. Y ahí cierra esto para recuperar los puntitos que me faltan. 152. 53. 153. Vamos. 154. Y 155. Vale. No sé si meterme aquí. Esto ya se habrá regenerado. Sí. Hace tiempo que no vengo aquí. Pero también hay muchos zombies. Vale. Y ahora estoy lleno. Aquí creo que no. Aquí no había minas. ¿Eh? Aquí no había minas, pero hay zombies. Vamos a apagar esto. A ver un momentito. Porque vamos a meter todo esto aquí. Vale. Vamos a meter todo lo que quiero vender ahí. Vamos a ver estos zombies. ¿Eh? Ven aquí, nervios. Venga ya, tío. ¿Ves? Por eso no me gusta el cuchillo, tío. Vamos a probar. Bueno, vamos a probar esto. No, no, tío. ¡Yumba! 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 ¡Que me gusta, tío! ¡Yumba! ¡Jejejeje! ¡Yumba! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar! ¡Pegados es bailar! ¡Jejejeje! ¡Qué bestia soy, tío! Me ha gustado. Me ha gustado la ballesta, eh. Eh. Hostia, ¿para qué coño cojo yo un zombies, tío? Me ha gustado la ballesta, tío. ¡Mola! Los revienta, pero... Otra vez, ¿para qué cojo el sándwich, tío? ¿Para qué cojo el sándwich? Tesoro, tío, yo quiero tesoros, tío. Quiero tesoros. Esto, leer. Matar a algunas mujeres zombis. Malo. Habéis visto, ¿no? Habéis visto, ¿eh? Que ha hecho el amago y ni siquiera le ha dado. Vale, matar mujeres zombis. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Que vienen muchos. Joder, tío. Es que te tienes que acercar muchísimo, tío. Muchísimo. ¿Veis, tío? Es que no le da, tío. Es una mierda el machete, tío. En serio, es una puta mierda. Te tienes que acercar muchísimo, tío. Y eso es jugártela, tío. Eh, y me dio. Y me dio. Otra vez. Pero, tío, ¿para qué coges el sándwich, tío? Vale, necesito tener... Necesito beber. A ti. Lo siento mucho. Pero tú eres muy grande. Vale. Tío, ¿quieres morir ya, tío? Uy, medio año, tío, para morir. Venga, ya de paso cojo todo. Ya, total, cojo todo y ya está. Vamos a ver. Mira, miel. No tienes nada, no tienes nada. Están todos vacíos. Esto también viene bien. Esto también sube puntos. Pero vamos, creo yo. No sé por qué. Porque yo estoy pelando muchos zombies. Con el cuchillo. Y me dijisteis que pelando también sube el tema del cuchillo. Pero... Por mucho que lo hago... No sube, ¿eh? Sigue estando exactamente igual, tío. Nos venimos aquí... En 67. Sigue estando ahí. Y me dijisteis que utilice el cuchillo para pelarlos. Pero ya os digo que... Que por mucho que peleen los zombies con esto... Siguen... Sigue estando en el mismo nivel, ¿eh? Vamos, ¿qué tienes? Nada interesante. Madre mía, sí, que he matado, ¿no? Había muchos. Vamos a ver. Seguimos pelando. No sé si es cada... Cada cierta cantidad de zombies o de estos que hagas de pelado. ¿Qué que tienes? Vale. Nos ponemos también. Vamos a entrar aquí. Estos aquí no los he registrado, ¿sí? Ahí. Ahí ya está, ¿no? Bueno, vamos a ver. Porque aquí seguramente habrá cositas que registrar. A ver, esto es otro de las cosas. Vamos a tirar esto. Este desafío. Esto lo podemos tirar porque esto no vale para nada ya. Esto no lo vamos a comer. Cuatro, 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 cuatro. Vamos a beber un poquito. Esto lo tiramos. Vamos a beber. Que estamos 10 sencillos de agua. Y así vaciamos esto. Y se lo podemos vender al vendedor. Ahí está. Esto lo rompemos. Aquí tenemos el machete. Incluso me lo voy a poner para que veáis que es lo mismo. No, tío. Es lo mismo, tío. No hace nada. Vale. Subimos aquí. Y ya que estoy aquí, vamos a registrar a ver si podemos llevarnos más cosas para el vendedor. Los montículos estos de basura, los registro todos. Todos. No dejo ni uno. Todo lo cojo porque esta vez va a ser todo... Vale, ya estoy lleno, tío. En serio. Bueno, la pólvora la tiro. Esto lo tiro. Y aquí que tenemos cartuchos que solo puedo partir. Vamos a empezar desde aquí. Debe ser cinta aislante. Cinta aislante. Va, esto adentro. Esto está todo lleno de basura. Mira, aceite, aceite, aceite. Sí me hace falta. Esto lo rompemos. El papel también se le puede vender, pero no lo tiene, no tengo hueco. No tengo hueco. Esto me lo como y esto lo cojo. Bueno, tampoco voy a registrar aquí ahora todo. Cinta aislante. Ah, amigo. Cinta aislante si me hace falta. Ahí, rompo eso. Esto lo rompo también. Cinco en cico hierro. ¿Una olla? Podría cogerla, pero no tengo hueco, tío. Vamos a ver qué hay en el coche. Aceite. Y esto sí me interesa, tío. Hoja de motosierra, sí me interesa. Vamos a romper los cartuchos. ¿Qué más hay por aquí? Algo que me interese registrar, porque... Hostia, comida. Esto sí lo voy a subir. Porque si me sube a 156, 100%, tío. Me cago el Alexxon. ¿Qué tiro, qué tiro? Vamos a tirar 12 de pluma. Prefiero llevarme la comida esa. Está clarísimo, hombre. Vamos a ver, tú que tienes. Más pizza. Vale, pues pizza para vender. Eh, quieto, no te vayas fuera de ahí. Vale. Y aquí, gasolina. Gasolina de lina, lina, lina. Esto lo vamos a romper. No, tío. Vamos a ver. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Ponemos la gasolina, que la gasolina me hace falta. Vamos en el bar. ¿Qué hay aquí en el bar? Pues muchas cosas que no puedo coger ya. Ya está la cosa llena. ¿Ve? Ya me he llenado esto para romperlo. Vale. En el escritorio, que suele haber ropa. Oye, Dios. Es que esto sería para venderlo, desde luego. Estos seis pinchos. Estos seis pinchos los voy a dejar aquí. Para otra vez que venga. Mira, esto lo rompo y esto lo rompo y lo convierto en hierro. Esto es bebida. Que tenemos aquí de bebida. Agua. Cerveza. Que este es chubalacha. Becha. Anda chabachube. Chibioto. Bacho. De chebecha. Cien por cien. Tiramos esto. Y cogemos la cerveza. Y aquí arriba no hay nada, ¿no? Aquí arriba no hay nada. No hay nada que me interese. Nada. Vasos. Y aquí coche, coche. El que más me interesa mirar. Vale, perfecto. La nevera, la nevera. Por lo tanto, la nevera, porque suele tener comida. En este caso, lo único que tiene es bebida. Esto es ropa. ¡Ay, amigo! Esto no te lo puedes comer todavía, ¿no? Joder, 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 joder. Estas botas, tío, sí son de buen nivel, tío. Vamos a dejar los vasos ahí. Los que vasos tengo mucho. Si no, no se regenera. Bueno, ya está. Vámonos de aquí, tío. Porque es que si no, no... Vámonos al vendedor ya. Porque si no, no paro. No paro. A ver, aquí no hay nada. Coches no hay ninguno. Hay mucha basura que registrar aquí. Pero no me voy a parar. No me voy a parar porque no tengo hueco. Tengo que vender. Tengo que vender. Vamos a pagar la luz, que si no nos oficiamos de calor. Uh, fuera. Toma bien de verlo. Vale. Bueno, el vendedor, como sabéis, en este está metido dentro de la zona chunga. Pero hay una pequeña carreterita. Ay, mira, hay un perro ahí que se... No hubiera parado reírse. Pero es que paso de enfrente al malo perro. Porque los perros, como te den el mordisco en que te sale el corazón con la flecha, eso te va bajando la vida y tienes que tomarte sí o sí un botiquín. Madre mía, ¿cuánto hay aquí? Vamos a usar ese machete. Nivel 553. Vamos a ver. Hostia, ha flotado una mina ahí, tío. No sé si lo habréis escuchado. Bueno, como veis el machete, pues falla más que la escopeta de la feria, tío. ¿Qué quieres que te diga, tío? Que esto falla más que la escopeta de la feria. Yo no sé cómo podéis... Algunos dicen que el machete es muy bueno, pero yo, sinceramente... Yo no lo veo efectivo. El lucero del alba te pegas un piñazo y te lo cargas ahí, pero del tirón. Vamos, yo me he cargado incluso zombies con un nivel 300 o 250 y tantos con el lucero del alba. O sea, ya te digo yo a ti que el machete no hace tanto daño como el lucero del alba. Vamos, yo ya os digo que yo prefiero mil veces... No te salgas del camino. No, 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 perro, tío. No, perro, tío. Vale, este es el camino que va el vendedor. Eh, amigo. Cuidado. Uah. Y lo malo luego es dar la vuelta con la moto, tío. Si tienes que salir corriendo. Que no te quiero, no, me quiero meter. Me cago en la leche. ¿Ves? Mira, ya me ha dado, tío. Ya me ha dado el boca, tío. O sea, por fuerza. ¿Quién le dejan pa? Oh, puta, perro, pero quiero... Dios, deja ya de dar vueltas, coño. Hostia, tío. En serio, es que lo odio, tío. Odio esta zona, tío. Esta zona es la que más odio. En serio, me tiene frita, tío. Es por aquí, tío. ¿Otro perro? ¿En serio? Asoma la cabeza, cabrón. Asoma la cabeza. Asoma la cabeza. Asoma. Venga, 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 venga. Asoma la cabeza. Toma la cabeza. Toma. Madre mía, la de perros que hay ahora ahí, tío. En serio, flipante. Hola, compañero. ¿Qué pasa? Tienes un montón de perros ahí en la puerta, eh. A ver qué haces tú porque, macho. Sí, sí, tienes que venderlo. Que diga, tienes que decirle a todos qué pasa con tu rollo, tío. A ver, vender esto, tío. Vamos a vender las pizzas estas. Hostia, no me deja. No se las voy a tirar. No las quiero. ¿El plomo lo quieres? Porque yo no lo quiero, tío. Yo, de mí, te tengo bastante plomo. Y si te lo puedo vender, te lo vendo. La grasa animal. No. La marcamos. Vale, te lo podemos vender. Estas botas. ¿Quieres una bota de nivel 591? Yo te la vendo, si total, no la uso. Una bandana. También te la vendo. La camiseta a nivel... No, esta tiene... Bueno, sí, a nivel la vamos a vender. El abrigo este también lo voy a vender. Esto también lo vendo. Lo vendo todo. ¿Quieres huesos? 21 huesos. Yo te los vendo. ¿No te interesa? No me lo voy a ver el bicho antes. No me lo freco. Vale. Miel. Tengo mucha miel, tío. Te la vendo también. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto a ver si me lo puedo comer ya. Suelta. A ver, ¿no lo puedo comer? Todavía no. Vale, pues estamos aquí. Bueno, de momento 1.400 comida. ¿Quieres comida, tío? Te la vendo, ¿eh? Ah, vale, vale. Perfecto. Pero digo yo que todo lo que pueda lo voy a vender. Esto de revólver te lo vendo, ¿vale? El cuchillo no te lo vendo porque el cuchillo es mío. El pegamento me lo llevo. ¿Qué pegamento luego? Bueno, te lo vendo también. La cinta aislante no te la quiero vender. Vamos a ver. ¿Qué tienes aquí, tío, que me interesa? ¿Tienes algo que me interese, tío? Ah, gotas de vaquero, 589, 650. No es caro, ¿eh? 650 por nivel 589. No está nada mal, tío. Cinta aislante. Vale, no. No tienes machete, tío. Ah, bueno, pues, si tengo un montón en la moto, tío. Un montón. Mira, mira, mira. Tiene minas terrestres, tío. El nota tiene minas terrestres. Perdigones. Y esto es todo lo que le he vendido yo ya. Vamos a ver qué tienes en la caja fuerte. Tienes un motor pequeño. Nivel 60 y te cuesta 2.700, tío. Me vendes un poco caro, cabrón. Una motosierra por 9.800. Uf. Tengo, tengo yo motosierra. O sea, que no tienes nada, tío. Nada, nada que me interese, tío. All right, all right, cabrón. All right. Pues, toma. Te voy a vilar unas cuantas cosas, si no te importa. Esto me lo llevo. Si no te importa, te voy a registrar todo. El bidón este, me lo llevo. ¿Qué hay aquí? ¿Una pluma? Pues, me la llevo. Me lo llevo. Vale, vamos a ir aquí arriba a ver si me puedo cargar alguno desde aquí arriba, tío. Lo malo que tengo la moto ahí, que si no usaba la ballesta. A ver, perros. Estoy escuchando a un perro. ¿Por dónde lo escucho, tío? Es que no me quiero matar con la ballesta, tío. Es que sé. A ver, a verlo, aquí abajo está. Vale, el perro está justo aquí debajo. Tómate, mi alma, toma. Joder. Y me he tirado aquí, ya aquí sí que no me puedo bajar, tío. A la one, a la two y a la three. A la one, two, three. Vale, muerto. Viene otro. Vale. Joder. Vamos. Vamos a pelarlo. Madre mía, había perros, tío. ¿En serio? Joder. Yo creo que se han pasado un poco, tío. Vamos a matar a este. Y a este lo vamos a pelar. Cuidado que no me quiero acercar mucho. Ven aquí, muchacha. Mira, va. Y mira, así es como debería de resultar el machete, tío. Cortar la cabeza de cuajo. Joder, me he pinchado, en serio. Vale. Vamos a tomar una pastilla antes de nada. Espérate. Esto me lo voy a llevar y te lo voy a vender. Vale, vamos a tomar la pastilla. Cuidado con la ballista. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez, tío. ¿Te interesa carne? ¿Podría? No, no. Seguramente no, no. La carne podría no... A ver, ¿alguno te interesa? Calma, sete, ¿no? ¿Esto te interesa? Sí, ¿no? Esto también te interesa. Esto también te interesa. Esto. ¿Quieres bidones de tu propia tienda? Sí, ¿no? ¿Plata? También. Vale. Cartuchos también. Pluma. Amigo, ¿no quieres pluma, no? A ver, ¿plomo que no me has querido comprar antes? Tampoco. ¿La comida la quieres? Sí, la quieres. Tanto que la quieres. Grasa animal. También. Todo para venderlo. Los huesos dijimos que no querían, ¿no? Esto ya sí, esto ya me lo llevo. Las botas. Hostia, ¿verdad? Coño. Corre, tonto. Rápido, rápido. Vamos a ver, para vender las plumas. Esto. Esto no. Los huesos los tiro porque no los quiere. Esto lo vendo. Venderlo, 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 venderlo. Venderlo, 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 venderlo. Y ahora vengo. Eh, no. Coño, me cago en la hostia puta, tío. En serio. Se ha abierto la puerta, tío. Y me ha chocado contra los pinchos, tío. Me cago en todo lo que se menea. Eh. Joder con la puerta, tío. Vale. Rápido que nos va a echar ya el vendedor fuera. Colegas, ¿qué pasa? Aquí estoy otra vez, tío. Sí. Ya sé que soy un poco pesado, pero bueno. Te lo vendo. Las flechas, ¿las quieres? Te las vendo también. Las 45. Yo no se nota porque siempre me deja uno o dos, tío. Fuera. No me deja partir. Ah, bueno, claro. No puedo partir. Esto te lo vendo. Esto te lo vendo. Esto te lo vendo. Esto te lo vendo. Esto, la grasa animal. Toda te la vendo. Te lo vendo, te lo vendo. Ahí. Todo vendido. Ahí está. Sí, señor. Vámonos ya de aquí. Que hay que salir de la zona chunga, tío. Bueno, pues al final le he sacado 4.428, unos 5.000, porque tenía en el otro lado 3.19.000, creo que era. No está mal. Así que, por lo menos, le he sacado algo de dinero. Es que hay que ir ya pensando en que no guardar tantas cosas y... ¿Qué pasa aquí? Ahí, aceite. Bueno, el aceite ya se lo venderé para otro día. Y las cosas que no usé, pues venderlas, tío, porque tengo muchísimas cosas, tío, que luego no merecen la pena. Y es mejor, pues, coger, venderlas, cuidado que me voy a caer en alguna mina. Ahí. Y es una tontería tenerlas, la verdad. Bueno, vamos a ver si ahora... Bueno, hay que ir a por el drop ese. Ese drop ya iré fuera de cámara, porque ya más o menos... Y bueno, llevamos una media horita de vídeo. Y nada, me gustaría saber, sinceramente, vuestra opinión en que... ¿Qué queréis? ¿Lucero del Alba o Machete? Eso, una encuesta que me gustaría hacer y que me digáis... Pues yo prefiero Machete. Pues yo prefiero Lucero del Alba. Pues yo prefiero un café con... Yo qué sé, con churro. No, ya. Sinceramente, ¿vale? No, no me agrada mucho... Vale, quería que tenía más distancia. Baila. Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna. ¿Eh, qué? No le da, tío. No, no quita nada, tío. Eh, mira, ¿qué pasa? Se va a hacer de noche, tío. Se va a hacer de noche. Venga, ahí, ahí, ahí. Ahí, a bailar. Vamos a bailar. Todos a bailar. Todos a bailar. Nina, nina, nina. Todos a bailar. Todos a bailar. Me gusta la ballesta. Me gusta la ballesta. Me gusta la ballesta. O sea, que no escuche perro ni perro. No. Eh, tío, es que falla mucho, tío. Luego, otra de las cosas que... Cuidado, eh. Cuidado que no quiero... No quiero quedarme... Que se me haga de noche. Y empiecen todos a correr. Y hay muchos zombies, tío. Hay muchos zombies, tío. Falla mucho, tío. Falla mucho, tío. El machete. Pero mucho, eh. Vale, mira. Ya he subido ahí puntitos. Que es lo que me interesa. Nada, tío. Hay que... El lucero del alba es... Pum. Pin vaso. Y estás muerto. Joder, estoy lleno, tío. Pero este no, tío. Bueno, aparte de luego... El daño que... Vale. Eh... ¿En serio has desaparecido? No. Y me da, tío. Y me da. Vamos, este ya con un lucero del alba... Me lo hubiera cargado. Eh, tío. Es que falla mucho, tío. ¿Qué coño le pasa a este machete, tío? Vale. Vamos a guardar cosas. Esto lo tiramos. Esto lo rompemos. Esto lo guardamos. Esto lo vamos a guardar. Vamos a guardarlo. La gasolina lo llenamos. Y esto no lo comemos. Rápido, vamos a registrar a todos los que quieran ya. Pum. Todo. ¿Esto me dará una rueda con esto? No. Me puede dar una rueda. Vamos. A ver, ¿qué tienes tú? No tienes nada. Fuera. 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 Va. Sangui, no quiero. Lo cojo por cogerlo rápido. Tardo más en quitarlo que en ponerlo. ¿Por aquí había caído alguno? No, no. Este coche no tiene nada. Vale. Por aquí, aquí hay cosas. Más aceite. Perfecto. Maíz. Esto. Lo tiramos. Ponemos el maíz. Esto lo tiramos. Esto lo rompemos. Esto lo rompemos. Esto lo tiramos. Rompemos. 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 Así ya tenemos un montón de hueco. Vale, chicos. Se va a hacer de noche. Mira, hostia. Con el cuchillo este me ha dado una rueda. Una rueda de nivel 566. Pues no está mal. Balas. Perfecto. Más vaso. Que no tengo vaso. Como no tengo vaso, me dan más vaso. La basura para leer. Para leer, 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 leer. ¿Dónde estás aquí? Esto está tirando. Bueno, pues nada, chicos. Se hizo de noche. Nos piramos. Podría lutear eso, pero no tengo ganas. Me voy directamente a coger el drop. Y vamos a despedir el episodio por aquí. Yo creo que ya para el siguiente será día de horda. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao.